Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Drake y sean bienvenidos a una nueva emisión más del Noticielo en donde como siempre les traemos las noticias más relevantes acerca del mundo de los videojuegos, del cine, películas, series y mucho, mucho más, todo lo que es Universo Geeks, aquí lo van a encontrar. Pues bueno, vamos a empezar con las noticias y empezamos con una noticia triste y que pues ya lo sabíamos, ya nos habían anticipado y es que pues a menos de dos años de su estreno, Gears Pop apagó sus servidores de manera definitiva por lo que el multijugador ya no se puede jugar y ya no está disponible el juego, así como lo oyen pues el juego de Megatonic y The Coalition tuvo un debut impresionante en iOS y Android y pues es por esto que aún a muchos los sorprende saber que dejó de estar disponible por lo que es imposible jugarlo de manera oficial para despedirse del juego y su comunidad Megatonic hizo una publicación en las redes oficiales de Gears Pop y con esto pues se marca el fin de la historia del juego que debutó apenas en agosto del 2019 pues en el mensaje de despedida se podía leer, gracias por jugar Gears Pop, el juego ya está retirado y ya no se puede jugar, lo pasamos de maravilla y esperamos que tú también lo hayas hecho cabe mencionar que pues hasta ahora Microsoft y Megatonic siguen sin explicar por qué dejaron de dar soporte a Gears Pop pues bueno ya veremos si en alguna ocasión se revela la historia detrás de esta inesperada cancelación y tú dime, ¿seguías jugando Gears Pop? ¿qué opinas sobre el fin de este juego? cuéntanos en los comentarios y bueno, seguimos con Gears, con el juego de Gears of War pero ahora nos vamos con el Gears 5 y es que bueno, ahora sí viene una noticia lamentable y que pues a mí que no me tocó, a mí me da mucha, mucha pena y es que cuatro jugadores profesionales fueron baneados de los eSports de Gears por acoso a una streamer todo se remonta al pasado 21 de abril en que la cuenta oficial de Twitter de Gears of War eSports anunciaba en la red social que iba a tener que posponer alguno de los partidos de la semana debido a un incidente en relación a alguno de los jugadores por lo que necesitaba investigarse la situación a fondo y pues bueno, empezaron las especulaciones y pues tan solo dos días después llegaron a una conclusión con respecto al anuncio que habían hecho y pues en un comunicado de prensa anunciaban que los jugadores profesionales Sam Vital Salmani, Noah Noe White, Alex Short, Collins y Reptilian habían sido baneados de manera definitiva por acosar a una streamer pequeña mientras jugaba y la noche del 19 de abril, dichos jugadores de la Pro League se unieron a una transmisión de varias chicas streamers de Gears 5 y procedieron a inundar el chat con lenguajes ofensivos dirigiéndose directamente a las chicas durante 90 minutos como lo ven, esto provocó que la streamer finalizara su transmisión antes de tiempo y pues bueno, la streamer en cuestión se trata de ThatLady2 que con apenas 591 seguidores al tiempo de la publicación de este video presentó pruebas de chat y del video y en video, perdón y desde el incidente pues ya no se le ha vuelto a ver activa en Twitch tras la noticia del baneo Vital y Short tuitearon sobre el incidente pero las cuentas de Twitter de Noe y Reptilian pues parecen haber sido eliminadas y los cuatro equipos para los que jugaban Bankish, Hype, Noble y Elevate pues podrán elegir sustitutos o escoger un challenger para seguir compitiendo en los Gears Esports como lo ven, la verdad es que esta noticia es lamentable ya que pues se supone que son la cara de la comunidad del Gears of War y pues bueno, yo sé que esta no es la cara del Gears of War pero creo que la culpa de todo no estoy culpando de todo no los estoy eximiendo de sus errores pero creo que la culpa de todo la tiene Microsoft The Coalition y el propio Gears of War pues por elegir digo, elegir malamente a los representantes de su comunidad ya que pues no cabe duda que hay mejores representantes que ellos y creo que hay en toda la comunidad del Gears of War hay mejores jugadores que estos que están aquí y así es que pues bueno ¿qué más? y nos vamos con la última noticia esta es un poco más agradable y es que House of Dragon el primer spin-off de Juego de Tronos comenzó su producción esta nueva serie adaptará Fuego y Sangre el libro de George R. R. Martin que narra la historia de la casa Targaryen y pues bueno la cuenta oficial de Juego de Tronos y las de HBO llevaban todo el día publicando emojis de llamas por lo que podemos esperar ver mucho fuego en la serie y por supuesto muchos dragones Ryan Condal y Miguel Saponich serán los showrunners de la serie y su reparto tendrá a Paddy Consign en el papel de Rey Viserys Targaryen Olivia Cooke como Alison Hightower Emma Darcy como Rhaenyra Targaryen y Matt Smith como Daemon Targaryen y también contará con la banda sonora original del compositor de Juego de Tronos Ramin Yawadi así es que pues bueno ahí están las noticias yo me despido suscríbete a este canal si no estás suscrito dale like al video compártelo con tus amigos y activa la campana de las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido te invito también a suscribirte a mis redes sociales las cuales las puedes encontrar aquí abajo en la descripción de este video suscríbete a mi Facebook y a mi Instagram búscame como L-O-J Mr. Drake y ya saben que ahí reciben las noticias más relevantes acerca de los videojuegos del cine, películas y de todo el universo del Gears of War de todos los videojuegos y del universo Geeks así es que pues bueno yo me despido soy Mr. Drake y nos vemos en el siguiente video adiós me uno a la partida acaba de comenzar y juntos con mi lancer comenzó a hacer luchar juego todo el día con un chingo de lag pero no me importa yo amo al Gears of War el Momo el Krauser el Totti o el Tiger el Carlos va a la fama el Drake o el Spark somos la comunidad y amamos al Gears of War ¡Suscríbete al canal!